AFP-Canadá, que será el próximo miércoles el segundo país del mundo en legalizar la marihuana recreativa, cinco años después de Uruguay, se unirá a los contados países más liberales en este terreno. Si bien algunos han despenalizado el uso y la posesión de marihuana, renunciando a castigar con cárcel a los consumidores, son pocos los países que ofrecen un marco legal para su cultivo y consumo. América Latina, Uruguay a la cabeza en diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y consumo de cannabis. Antes de eso, solo la posesión y el consumo estaban despenalizados. Son posibles tres formas de acceso, el cultivo doméstico para consumo personal, la membresía en un tub de cannabis o la compra en una farmacia. Para comprar en las farmacias hay que estar registrado, y se puede obtener hasta 40 gramos mensuales por usuario, a 1,40 dólares por gramo. El gobierno confió mediante licitación la producción y distribución a dos empresas privadas. Otros países latinoamericanos han legalizado solo su uso terapéutico, Brasil en 2014, Chile a fines de 2015, Colombia y Paraguay en 2016 y Argentina, México y Perú en 2017, Canadá y ocho estados de Estados Unidos además del segundo país del mundo. Canadá también será el primer país del G7 en legalizar el cannabis recreativo. Fue una promesa de campaña del Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau. Cada hogar puede cultivar hasta cuatro plantas, y una persona puede tener consigo hasta 30 gramos de marihuana legal. Corresponde a las provincias organizar la venta en establecimientos públicos o privados autorizados. El uso terapéutico había sido autorizado desde 2001. En Estados Unidos, la ley federal prohíbe el cultivo, la venta y el uso de marihuana. No obstante, el consumo recreativo ha sido legalizado en ocho estados y en la capital federal, Washington, el último, California. Se convirtió en el mercado legal más grande del mundo el 1 de enero de 2018. Además, 29 estados permiten el uso terapéutico. Europa, Holanda y España en Holanda, la posesión, el consumo y la venta al por menor de menos de 5 gramos de marihuana en los coffee shops toleran desde 1976, así como el cultivo de menos de 5 plantas. Sin embargo, desde 2012, una polémica ley impuesta en tres provincias del sur, Limburgo, Brabante septentrional y Zelanda, prohíbe la venta a no residentes y turistas. La capital, La Haya, prohibió el cannabis en el centro de la ciudad desde abril. En julio, el gobierno dio luz verde a un experimento de cultivo legal realizado por 10 municipios. En España, la ley tolera el consumo y el cultivo de cannabis en entornos privados. Sin ánimo de lucro y para adultos, los clubes de consumidores han sido autorizados en Cataluña a mediados de 2017. En República Checa, las personas que poseen hasta 15 gramos de marihuana o cultivan en casa hasta 5 plantas solo pueden ser multadas. Portugal despenalizó en 2001 el consumo y posesión de todas las drogas, que, sin embargo, siguen prohibidas. Los consumidores están sujetos a una multa de la que pueden escapar optando por un tratamiento contra la adicción, y el país se presta a legalizar el uso terapéutico de derivados del cannabis. En Georgia, el Tribunal Constitucional abolió en julio las multas por consumo personal. Varios otros países europeos han legalizado el cannabis terapéutico, como Alemania, Austria, Gran Bretaña, Finlandia, Italia, Grecia, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Polonia y Macedonia. En Francia, dos medicamentos derivados del cannabis, el Marinoli y el Epirolex, tienen una autorización temporal de uso. El gobierno anunció en enero el fin de la penalización automática del consumo priorizando las multas. Proceso en curso en Sudáfrica en 2016, Naciones Unidas instó a los estados a reevaluar sus políticas y sus prácticas respecto al cannabis después de décadas de represión. Varios países han modificado así sus leyes antidrogas que se remontan en muchos casos a los años 70. El 18 de septiembre de 2018, el máximo tribunal de Sudáfrica declaró inconstitucional una ley que prohibía el consumo de marihuana en el domicilio por parte de adultos. También autorizó el cultivo de cannabis en la casa, ordenando al Parlamento que redacte una nueva ley consistente con su decisión en los próximos dos años. Su fallo no despenaliza el consumo de la marihuana en público ni su comercialización.